Bueno, buena gente, ¿cómo estamos? Aquí lo prometido de Teuta, después de hace dos semanas, lo extraigo en anime de Redenche. Y puto, bueno, es probable que si no me conocen, le traba video porque hay un par de tetas en la miniatura. Y antes que me funen, no pueden hacerlo porque soy aliado. Pongo la mesa y escucho a Francisca Valenzuela. Ya, pues a ver, así que vamos a jugar este juego. Esto no se vio en cámara, pero cuando era la pena abrí el juego me dio un logro. Así que, puto, empezamos bien. Así que vamos a partir jugando. Lamentablemente lo estoy en español como soy un guión de poblaciones ingles, lo siento. A ver, al parecer hay dos tipos de juegos. El Chute de Enemy, lo que está en inglés. Y este es el de conducir caballo. Así que vamos a jugar al de disparar al enemigo. Se crea chopo. Ah, no, ahí estamos, estamos. Matemos otro enemigo y para activar el efecto, no sé qué significa, el D de H, no sé qué significa realmente, aprieta la F. Es como el del Red Dead que también tiene ese efecto como que te pone en la cámara lenta, así. Puta, luego luego que el... Y aquí estamos ya en el juego en sí. Y yo, puta, la premisa igual que el... Que el Death Stranding, solamente que... No! Débala, los gritos, loco. Nada, morimos, morimos. Porque igual era de dispararse si estoy disparando de... Simple, simple. pésimo lineflip, loco ah y murió otra vez, nada que acepto y ahora si le coge un poco el ritmo, a ver vaya con este se corre, ahí estamos y ahí hay uno, ahí hay uno ah loco no lo he creído carajo, loco no te creo ya, pero como uno muere le dio nada carajo, ahora si, ahora si no se activa el... ah no, no te creo ah finalmente, finalmente no muestre ah no te creo, no te creo, que rabia media espata que tiene, si no me fune a ver ah ay, derecho ya no, otro pego en ya que de repente muestre no lo, a él ya, dos kills, dos kills tres, tres ya, este es el efecto que le decía porque al final como que lo único que hace es poner la cámara como lento no, lo que yo me rindo, lo que yo me rindo eh, así que vamos al menú principal y nos dieron un... un logro este escopeta no sé si se puede sacar no, bola te la dan después de superar ciertos días a ver ride the horse veamos si se puede manejar un caballo bien no, que está pasando jajaja, loco no no, te voy a morir este es el álbum de cerati bueno, bueno, bueno ya, el objetivo de esta bola no se cual es, es manejar un caballo ya, a ver no esta lo divertido en esto lo único bueno es el paisaje pero puta la conchita madre, por qué gasté plata en esta güeya no puedo reembolsarlo ahora porque pasaron más de dos semanas de que lo compré y quemarlo con rabia que no hay nada que hacerme encima güey ya gente hasta que dejamos el video yo no, yo no aguanto esto, no soporto esto, nadie ha notado lo que todo y a mi el otro pongo un reto nuestro récord fue 4 kills siguió en el modo de disparar el que haga más de no sé, más de más de lo que hice yo, es que tenga más kills le doy no sé un fondo hentai para Steam y puta bien te tienes que mandar un video así gracias por ver gente y que más loco no se como termina esto y gracias pues